Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dante Easy, nuestro segundo tema de este fin de semana encerrado, así que ya mismo comenzamos con este vídeo, jamás lo he escuchado. ¡Suscríbete al canal! ¡Uff! ¡Wow! Ha comenzado brutal. Dante es una pasada. A ver, es que cuando cometemos errores en el pasado y se nos presenta en el futuro o recordamos, sinceramente es feo porque es algo que debe quedar en el pasado, literal. Y obviamente haber aprendido de lo que te ocurrió. ...tus carnes lo que es el protagonismo, mientras rompes más tus alas despeñándote a un abismo y cuando estás tocando fondo por culpa de tu cinismo, te das cuenta de que estás hundido gracias a ti mismo. Si supieras todo lo que llevo dentro y no hay manera ni de olvidarlo un momento, sé que ahí fuera se está acercando un infierno y esa piedra me abre el armario de nuevo. ...da igual que corras, el pasado puede oírte, no le importa que te escondas, vas a ver dónde encontrarte y aunque a veces te escabullas, no pretendas escurrirte entre las manos... ...es que del pasado no... a ver, no puedes escapar, pero sí verlo desde otro punto de vista, enfrentarlo de otra manera, ¿no? Ahí nombró cinismo uno de sus temas, pero no sé si tiene algo que ver. ...del que siempre supo cómo destrozarte Marchate lejos donde nadie pueda verte Donde ni siquiera el tiempo sea capaz de conocerte Donde no hagas daño a nadie, donde nadie te recuerde Donde no notes ni el viento porque nadie más te aliente Y cuando creas que eres valiente, déjalo todo de lado Porque vas a andar a oscuras con el corazón cerrado Y cuando sepas mirar dentro y encontrar dónde has fallado Bueno, a ver, a ver qué dice ...de nuevo al monstruo al que jamás has derrotado Y volverás a ese desorden del que siempre fuiste esclavo Volverás a ser el náufrago perdido en ese lago Volverás a hacerle frente para volver derrotado Volverás y volverás y nunca vas a ser salvado Si supieras todo lo que llevo dentro Y no hay manera Ni de olvidarlo un momento Sé que ahí fuera Se está acercando un infierno Y esa fiera Me abre el armario de nuevo ¿Sabes ser indio? Hoy tampoco estaba Dante Sucumbieron los dos juntos por enfrentarse a sus peros Él estaba acostumbrado a saber salir adelante Pero no siempre se gana frente al miedo Las batallas que se libran Me hace acordar al monstruo del armario Siempre son a vida o muerte Si te rindes has perdido Esto no es cuestión de suerte Y cuanto más alto subas El golpe será más fuerte Porque fuiste tu enemigo Y no supiste detenerte Muy bueno Ha nombrado otros temas Toma cada letra El video es increíble Uno mismo es su propio monstruo Su propio enemigo Por los errores que ha cometido Y siempre la cabeza te va a imaginar De las cosas que hiciste mal Y es como que vos Te comenzás a encerrar Y te autocastigás A vos mismo Es algo muy, muy loco No tengo más nada que decir Me recordó muchísimo Al monstruo del armario No sé si tenga algo que ver Con ese tema Que ya lo reaccioné No tengo más nada que decir Dante un genio como siempre Y el tema de mañana Broche de oro Nosotros lo volvemos a encontrar mañana Pero hasta entonces No dejes de sonreír Y disfrutad la vida Bye Música 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 Gracias por ver el video.